Ley de Charles La ley de Charles relaciona las dos que nos quedan que son el volumen y la temperatura y dice que el volumen y la temperatura son directamente proporcionales Como hemos visto ya, la temperatura es la expresión macroscópica de la velocidad del movimiento de las partículas Entonces, si yo tengo un depósito extensible si estas partículas yo las caliento y se mueven más rápido lo que va a ocurrir es que esto se va a hacer más grande ¿Vale? Por ejemplo A, 0 grados centígrados Un globo ocupa ¿Cuánto ocupa? 5 litros ¿Cuánto ocupa? A 30 grados centígrados Bueno V1 partido T1 igual a V2 partido T2 V1 sería 5 partido T1 que es 273 Igual a No sé lo que ocupa Partido 303 303 303 pasa multiplicando y me queda 303 por 5 Partido 273 No reventara Newton 5,5 litros 5,55 litros Muy bien Al aumentar la temperatura Aumenta el volumen Gracias.